WENDY GUEVARA QUIERE SER MAMÁ Y REVELA CÓMO LO LOGRARÁ Wendy Guevara se ha vuelto la influencer más popular del momento debido a todas las polémicas que ha protagonizado, pero también ha logrado conquistar al público de la casa más famosa de México con su carisma y la transparencia que mostró a la audiencia sobre sus gustos, sueños y aspiraciones. Recordemos que cuando se encontraba dentro del reality, conmovió a todos al confesar sus anhelos de formar una familia y convertirse en mamá y dijo con lágrimas en los ojos, a lo mejor no voy a tener hijos o quien sabe, no sé, a lo mejor yo no voy a tener hijos, comentó en aquella ocasión. Y bueno, en ese momento no faltaron los abusados, pues muchos de sus fanáticos le enviaron mensajes donde le decían que ellos estaban dispuestos a poner su granito de arena para que ella pudiera tener un hijo. Meses después, Wendy Guevara vuelve a tocar el tema de querer ser mamá, pero ahora hasta reveló cómo es que lo logrará. En una entrevista, la creadora de contenido comentó que está en una etapa profesional donde tiene mucho trabajo, por lo que prefiere aprovechar su buena racha y popularidad para generar un patrimonio para ella y después para su futuro hijo. La maternidad yo creo que más adelante hermana, pero ahorita quiero trabajar, quiero disfrutar, quiero bailar, hacer reír a la gente, quiero ayudar a mi familia y después de todo eso, de que pase tanto tiempo y que diga ya hice algo, logré algo, después ya quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío, comentó Wendy. Pero si te estás preguntando cómo es que lo hará o si le tomará la palabra a los fanáticos, no, la cosa no se la está planeando tan sencilla. La influencer dijo que su idea es iniciar con un proceso de adopción o rentar un vientre para que lleve a su bebé, todo esto de la manera más legal y transparente posible. La leonesa no descarta ninguna opción, aunque dijo que lo rentaría, aunque también señaló que podría hacer un trato con una chica para que logre llevar completamente sus genes. Y como sabemos que te está comiendo la duda si lo tendría con una pareja formal o no, Wendy confesó que su sueño de ser mamá lo llevará a cabo con o sin pareja. La perdida reveló también que a ella le importa más ser una buena madre para su criatura, aunque no descarta la posibilidad de encontrar a una pareja que se anime a cumplir este sueño. Vaya revelación de la influencer del momento, ¿y tú estás a favor de esta idea o no? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web hexafm.com y descargar nuestra app hexafm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte hexa!